En este cuarto vídeo de radicales te voy a explicar cómo se racionalizan las fracciones con radicales en el denominador. En concreto de los tres métodos que hay te voy a enseñar dos. El primer método cuando tenemos en el denominador una raíz cuadrada y el segundo método cuando tenemos una raíz que no sea cuadrada de otro tipo de índice. Sin más, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Estudios y estudios de las mates. Soy Pepe, profesor de matemáticas y estáis en el canal de Atri Spain, vuestro canal de matemáticas. En este vídeo, como os he dicho anteriormente, vamos a racionalizar. Debéis de tener en cuenta que la racionalización ya empieza a ser algo serio, algo serio y hay que manejar muy bien las propiedades que tienen los radicales y cómo sacar fuera de factores del radical, cómo qué pasa a la hora de sumar, a la hora de multiplicar, etcétera, etcétera. Tenéis que tenerlo muy en cuenta. Recordad que es el cuarto vídeo del curso de radicales. Tenéis que ver los anteriores. Vamos al ordenador. Vamos a empezar por este ejercicio de radicales donde tenemos en el denominador 7p y en el numerador 14. Entonces, cuando tenemos en el denominador un radical, debemos de intentar eliminarlo llevando esta fracción a otra fracción equivalente. Es decir, sería una nueva fracción donde representa lo mismo que la primera. Las fracciones equivalentes son así, representan lo mismo, pero con el objetivo de eliminar el denominador. En este caso, eliminar la raíz cuadrada que está en el denominador. Está aquí. Bien, entonces, en este caso, en este caso, lo que haremos, como es una raíz cuadrada, es el primer método, haremos lo siguiente. Multiplicamos y dividimos por el propio radical el numerador y el denominador. Recordad que para formar fracciones equivalentes, para poder tener una fracción equivalente, lo que tenemos que hacer es multiplicar y dividir el numerador y el denominador por un mismo valor o una misma expresión. Entonces, la fracción quedaría equivalente. Es decir, que esta fracción y esta representan lo mismo. Representan lo mismo. Porque son equivalentes. Ahora, fijaros lo que ocurre. Cuando yo tengo este producto, yo lo podría poner como esto al cuadrado. Y arriba no voy a hacer nada. Bien. Pero recordad que el cuadrado con la raíz se van y, por lo tanto, me va a quedar 14 por la raíz de 7 por P partido de 7 por P. Toda fracción, al final, si se puede, se debe de reducir. Por lo tanto, entre 14 y 7 lo podemos reducir. Y esto nos va a quedar 2 raíz de 7 por P dividido entre P. No caigáis en la tentación de esta P que está dentro del radical con esta P que está fuera, poder, digamos, eliminarlas. ¿Por qué? Porque ya os dije en anteriores vídeos que no dejéis de verlos porque os doy muchísimos trucos y muchísimas propiedades donde todo lo que haya fuera del radical no lo operéis con lo que hay dentro del radical. No lo operéis. Nunca. Nunca lo operéis. ¿Vale? Se podrán, a lo mejor, aplicar otro tipo de propiedades como meter dentro del radical factores, etc. Pero operar así sin más, decir esto y esto se van, no lo hagáis nunca. Otro ejemplo que podemos ver. Aquí os he puesto con letras para que veáis que no tenéis que tener miedo a las letras. Imaginaros ahora que tenéis la siguiente fracción. Esta fracción sería 2 raíz de 3 partido de raíz de 18. Os he puesto a puesta este ejercicio porque hay mucha gente que me he encontrado que lo que hace es racionalizar el denominador y también el numerador. No, no, no. No lo hagáis. No lo hagáis. No lo hagáis. Entonces, en este caso lo que tenemos sería que multiplicar por la raíz cuadrada del denominador. Es decir, nos quedaría esto. El denominador sería al cuadrado y el numerador me quedaría producto de dos raíces que tiene el mismo índice. Por lo tanto, podemos multiplicarlas y multiplicamos lo que son los radicandos, es decir, lo de dentro. Tiene el mismo índice, por lo tanto, podemos hacer su multiplicación. Y me quedaría, en este caso, 18 por 3, que serían 54. Bien, ahora la raíz cuadrada con la raíz, con el cuadrado se va y me quedaría en el denominador, me quedaría 18. Pero en el numerador yo tengo la raíz cuadrada de 54. Si, por ejemplo, no habéis visto un vídeo de multiplicación de radicales, os voy a dejar aquí un enlace para que lo veáis. Si yo os doy el consejo de cuando tengáis el radicando que no sea un número primo, pues factorizarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es factorizarlo. 54 dividido entre 2, que me quedaría 27, 3, sería 9, 3, 3, 3, 1. Es decir, 54 es lo mismo que 2 por 3 al cubo. Bien, pues vamos a ver qué pasa. Sería 2 por 3 al cubo. Pero si os fijáis, este 3 y este índice, podemos sacar ese factor fuera del radical. Os dejo también el enlace a mi primer vídeo de este curso de radicales, donde os explico cómo hacerlo. Entonces, en este caso me quedaría 2 por 3, raíz cuadrada de 2 por 3. Se va un 3 fuera y dentro queda otro. Me quedaría 6 raíz de 6 dividido entre 18. Que si nosotros ahora lo que hacemos es intentar reducir esta fracción al máximo que podamos, me quedaría, lo voy a hacer aquí, 6 y 18 son divisibles. Por lo tanto, 18 entre 6 se quedaría 3. Raíz de 6 partido de 3. Y no caigáis en la tentación de poner que esto es raíz de 2, porque ya os digo, lo de fuera con lo de dentro no lo veréis. Y os quiero poner otro ejemplo que os puede salir de este método, por este método, que sería el siguiente. Por ejemplo, imaginaros que tuvierais 2 dividido entre raíz cuadrada de 6 por raíz cuadrada de 3. Lo podéis hacer de dos maneras distintas. Una primera manera sería multiplicar el numerador y el denominador. Aquí al tener dos casos, fijaros que tenemos uno y otro caso, deberíamos de multiplicar tanto por raíz de 6 como por raíz de 3. Y el numerador igual, raíz de 6 por raíz de 3. Se podría hacer así. O también, que es lo que yo os aconsejo, si tenéis este producto, multiplicar primero y luego aplicar la racionalización. Perdón, esto es 18. Voy a borrar. No se borra. Bueno, esto es 18. ¿Vale? Entonces sería 2 raíz de 18 partido de raíz de 18 por raíz de 18. Este caso, digamos que es un poco más amplio, pero también podríais ir por esta vía. Pero yo prefiero irme por aquí, por esta vía. Entonces me quedaría raíz de 18 al cuadrado y arriba en el numerador 2 raíz de 18. El cuadrado con la raíz se van y nos quedaría 2 raíz de 18 dividido entre 18. Como podemos reducir esta fracción entre 2, pues me quedaría 9. Fijaros que a la hora de reducir, lo que reduzco, y esto es importante, son los coeficientes. No opero para nada lo que es el radicando, lo de dentro. Pero aquí me ocurre lo mismo, son los coeficientes. Y aquí efectivamente lo mismo, ¿vale? Los coeficientes. Tener mucho cuidado con eso. Muy bien. Pues vamos a ver al segundo caso, que este vídeo va a ir de estos dos casos primeros. Luego habrá un próximo vídeo donde veremos el tercer caso de racionalización. Tenemos aquí un ejemplo. 5 dividido entre raíz cúbica de 2x. Vuelvo a repetir que os pongo letras porque perdáis el miedo a las letras. No pasa nada. No pasa nada. Entonces, efectivamente, para transformar ahora o para eliminar esa raíz cúbica, lo que tenemos que hacer es intentar crear una fracción equivalente de la siguiente manera. Pues va a ser parecido a lo que hemos hecho antes. Antes lo que hemos hecho es multiplicar por raíz cuadrada. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Tenemos raíz cúbica de 2x y vamos a multiplicar también por raíz cúbica de 2x. Pero no se va a quedar así la cosa porque lo que tenéis que hacer ahora es lo siguiente. ¿Qué le faltaría al 2? Tenéis que fijaros, en este caso lo voy a hacer aquí, tenéis que fijaros en lo que es el exponente de cada uno de los radicandos que tengáis. En este caso estaría elevado a 1 y en este caso estaría elevado a 1. ¿Vale? Entonces, aquí en esta nueva expresión tenéis que poner el 2 elevado a lo que me queda hasta llegar al índice. Es decir, si tengo 1 me quedarían 2 unidades para llegar a 3, pues lo pondría. Y en la x igual, como está elevado a 1, me quedaría hasta llegar a 3 otras 2 unidades. Pues también lo pongo de esta manera. Fijaros lo fácil que es. Es decir, yo miraría los exponentes de cada uno de los radicandos que tuviera y lo que tendría que hacer es ver cuánto me queda hasta llegar al índice. Bueno, pues en el numerador obviamente, raíz cúbica de 2 al cuadrado por x cuadrado. ¿Por qué lo digo? Porque fijaros lo que ocurre. Aquí tengo un producto. Ese producto obviamente se puede hacer porque los índices son iguales. Ya digo que os he dejado un vídeo donde os explico todo esto. Y ahora tengo 2x por 2 al cuadrado por x al cuadrado. ¿Verdad? Y en el numerador lo dejo igual. Fijaros. 2 por 2 al cuadrado, 2 al cubo. Se suman los exponentes y x por x al cuadrado, x al cubo. Y el numerador exactamente igual. Pero, ¿qué consigo con esto? Pues fijaros, algo muy importante. Como tengo 2 al cubo y x al cubo y el índice es cubo, la raíz cúbica con los cubos se van y ya de esa manera me queda un denominador 2x que está exento de raíces. Y entonces ya he logrado el objetivo que es racionalizar el denominador. ¿Se podría hacer algo más? Pues vamos a ver, como tengo 5 y 2 no se pueden dividir, es decir, no se puede reducir y no tengo x ni nada, ya aquí lo dejo. De esta manera se deja. ¿Entendido? Os voy a poner otro ejemplo. Fijaros. Raíz de 2 más 1 dividido todo ello entre 4 raíz cúbica de 2x al cuadrado. Bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer aquí. De la misma manera, cogemos el denominador, lo dejamos igual y vamos a ver por qué multiplicamos. Hay gente que lo que hace, os he puesto a posta un coeficiente de la radical, porque hay gente que lo que hace es también poner el coeficiente. ¿Estaría mal? No, estaría bien. Pero haríamos operaciones de más. ¿Vale? Yo os recomiendo que no lo pongáis. Que pongáis solo la parte radical. Entonces, el radical sería elevado a la quinta. Y ahora bien, nos fijamos, como hemos dicho antes, en el exponente del 2 y el exponente de la x en este caso. Como el 2 está elevado a 1 hasta llegar a 5, yo tendría que poner aquí 2 elevado a la cuarta. Y como la x está al cuadrado hasta llegar a la 5, sería x al cubo. Y obviamente, en el numerador pondríamos raíz quinta de 2 a la cuarta por x al cubo. ¿Vale? Bien, el 4 quedaría como 4 y la raíz quinta por raíz quinta se puede multiplicar porque tiene el mismo índice. Y fijaros, 2 por 2 a la cuarta, 2 a la quinta. x al cuadrado por x al cubo, x a la quinta. Ya estamos consiguiendo el objetivo. ¿Por qué? Porque la raíz quinta con el 5 y el 5 se van. Y entonces me quedaría 4 por 2 y por x. De esa manera, ya tenemos la racionalización del denominador. Vamos a ver. El numerador lo voy a dejar igual. Y aquí lo voy a dejar igual. Raíz de 2 más 1 por la raíz quinta de 2 a la cuarta por x al cubo. Muy bien. ¿Se podría hacer algo más? Pues, obviamente, en el denominador podríamos poner 8x y el numerador se podría desarrollar ese paréntesis. Me quedaría raíz de 2 por raíz quinta de 2 al cuadrado por x al cubo más raíz quinta de 2 a la cuarta. 2 al cuadrado, perdón. Voy a borrar. No quiero ser chapuza. 2 al cuadrado, x al cubo. ¿Se podría hacer este producto? Sí. Pero ya sería demasiado para este vídeo. Y mi objetivo de este vídeo es cómo racionalizar los denominadores, tanto en el primer método como en el segundo método. Habrá próximamente un vídeo para el tercer método, que es un poquito más complicado y un poquito más largo, para hacer ejercicios típicos de ese tercer método. Pero hasta el momento, el primer método y el segundo están explicados. Gracias. 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 Gracias.